Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Y que no quede nada Son de fiesta Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Y aún ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Y así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Son de fiesta Son de fiesta Y no quería que temblara la competencia Tembro de mí Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mí Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Así es Así es Así es Gracias por ver el video.